Benedicto XVI quiso encontrarse personalmente con los miles de jóvenes españoles que viajaron a Roma para recibir la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud 2011 Os saludo con efecto especialmente a vosotros queridos jóvenes Que al tomar la cruz confesáis vuestra fe en Aquel que os ama sin medida, el Señor Jesús cuyo misterio pascual se liberaremos en estos días santos El Papa explicó el significado del lema de la Jornada de Madrid Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe La vida es un camino, ciertamente, pero no es un camino incierto y sin destino fijo, sino que conduce a Cristo Meta de la vida humana y de la historia Por este camino llegaréis a encontraros con Aquel que entregando su vida por amor, os abre las puertas de la vida eterna En estos días de Semana Santa, Benedicto XVI alentó a los jóvenes a contemplar a Cristo en los misterios de su pasión, muerte y resurrección y explicó que precisamente en estos misterios hallarán algo que supera toda sabiduría y conocimiento el amor de Dios Al concluir su discurso, Benedicto XVI pareció emocionarse al ver que todos los presentes se pusieron en pie para aplaudirle y saludarla ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.